La Presidente Dina Boloarte pidió disculpas por cometer errores en la designación de algunos funcionarios. La mandataria lideró la ceremonia de entrega de departamentos a los atletas. En medio de la polémica causada por la denuncia en su contra sobre las supuestas presiones que habría ejercido sobre Rosa Gutiérrez para restituir al Gerente General de Salud, la Presidente Dina Boloarte hizo un mea culpa. Este gobierno desde el inicio ha marcado una diferencia, buscar a personas altamente calificados, claro que a veces cometemos errores en esa búsqueda de altamente calificados y seguramente hay que pedir disculpas por ello, pero de esos errores aprendemos y enmendamos el error y no nos vamos a volver a equivocar. Vamos a filtrar de manera exhaustiva el perfil de cada profesional. Luego de cuatro años de espera, la mandataria realizó la entrega física de 65 departamentos de la Villa Panamericana a los medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Es el reconocimiento, yo creo que el más importante de todos los que tuvimos, los agasajos, las felicitaciones, este fue el que más esperábamos, el que más queríamos y también el que más tiempo tomó, así que hoy día pues es el día en que finalmente se cumple. Los atletas criticaron la demora del Estado para que se cumpla lo establecido en la Ley 3949, que los premia con el inmueble. Hemos tenido conversaciones mensuales, reuniones y bueno, al final se dieron las cosas de lucha y lucha, es como que hoy hubiese sido un campeonato y nos estaban premiando. No tuvimos éxito, nos chotearon un poco, pero este año sí hubo un cambio drástico, entró un nuevo presidente, se empezó a destrabar todo lo que había estado trabadísimo. Por su parte, Dina Boluarte enfatizó que el gobierno tiene que ser eficiente y anunció. En Chile van a estar compitiendo y los medallistas, oro, plata y bronce, que vengan luego de terminar esos fuegos deportivos en Chile, también tendrán un departamento en esta sede de Villa Salvatore. El director ejecutivo delegado Álvaro Castro aseguró que los departamentos están listos para ser utilizados. La adjudicación se realizó de acuerdo con el tipo de medalla obtenida por los atletas y para atletas. Para los medallistas de oro les entregaron departamentos de 75 metros cuadrados, para los de plata de 73 metros cuadrados y para los de bronce de 70 metros cuadrados. ¡Gracias!